Continúa la tensión en el bosque de Hambach en Alemania. Euronews ha sido testigo de cómo la policía bloquea a los manifestantes para que no se unan a los activistas encadenados en varias casas en el bosque. Ubicado entre Colonia y Aquisgrán, en el oeste de Alemania, tiene una rica biodiversidad. Los ecologistas tratan de impedir que se convierta en una mina de lignito, uno de los combustibles fósiles más contaminantes. Queríamos entrar y hacer una acción de desobediencia civil y así detener la tala de árboles. Un policía me golpeó desde arriba con su porra mientras corría. Aunque la policía ha asegurado a Euronews que este manifestante se resbaló y se hirió al caerse. Unos 50 manifestantes siguen atrincherados en lo alto de los árboles. El bosque lleva ocupado desde hace seis años y se ha convertido en un símbolo para la lucha contra el cambio climático. En un país donde el 37% de la electricidad se genera quemando carbón, desacifra en torno a una cuarta parte utilizando el lignito de este bosque. Alemania está exportando electricidad masivamente. No hay necesidad de más minería de carbón. Y con respecto al bosque de Hanback, todavía hay suficiente carbón para seguir excavando. Deberían dejarnos esas 200 hectáreas de bosque. En un pueblo cercano, Euronews ha conversado con algunos de los lugareños que viven allí. Escuchamos a la viuda de un trabajador del conglomerado energético propietario del bosque. Mientras el carbón, el oro negro, esté ahí, debería salir todo a la luz para poder seguir funcionando. Hay 21.000 empleos todavía vinculados a la minería del carbón en Alemania. Pero Alemania nunca alcanzará su propio objetivo de reducción de CO2 si continúa la extracción de carbón. La pregunta es, ¿cuándo se cerrará la última planta de carbón? La toma de decisiones continúa. El making is ongoing. Hans von der Brelje, Euronews, Hambach.